¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La escuadra de Cardoso tuvo opción de ampliar el marcador mientras su defensiva gana solidez, pues ahora mantuvo el cero pesa que enfrente tenía Víctor Dávila, uno de los goleadores del torneo. Chivas suma su segunda victoria del torneo, luego de su triunfo contra los Tiburones Rojos, por lo que llegará con motivación al Clásico contra Atlas. Más noticias en MSN Cardoso, una gran influencia en delanteros de Chivas, video de Mediotiempo Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente El presidente Guido Pizarro ve positivo el VAR para los árbitros el mediocampista de Tigres, aplaudió que esté cerca de concretarse la utilización de la tecnología para ayudar a los silbantes. Mediotiempo Triplemanía 26 en vivo por Space y Tweet Triplemanía 26, que se llevará a cabo el próximo sábado en la Arena Ciudad de México, podrá ser visto por primera vez en varias plataformas. Mediotiempo Tanta transición y tantos problemas si afectan a jugadores de Veracruz José Rivas habló con Mediotiempo sobre la etapa tan difícil que viven los Tiburones Rojos, aunque aseguró que recientemente le pagaron los meses de salario que le debían Mediotiempo Un cancelar 0-0-0-0-56 Configuración desactivado HDHQS de lo Cardoso, una gran influencia en delanteros de Chivas Cardoso, una gran influencia en delanteros de Chivas Mediotiempo Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente Guido Pizarro ve positivo el VAR para los árbitros Mediotiempo 0-54-Triplemanía 26 en vivo por Space y Tweet Mediotiempo 1-11 Tanta transición y tantos problemas si afectan a jugadores de Veracruz Mediotiempo 2-3 Yo descartaba el Conejo por chiquito Enrique Mesa Mediotiempo 3-28 El escrimista Paola Pliego Demandará con A de Mediotiempo 1-41 José Rivas arranca proyecto de Palmera Soxer Mediotiempo 0-51 VAR ya tiene fecha de uso en la Liga 1010 Mediotiempo 2-49 Tuca no traería otro defensa por tema de Junino Mediotiempo 1-35 Máximo El primer luchador exótico dentro de la familia Alvarado Mediotiempo 4-58 Si va de interino Tuca pide que busquen otro entrenador Mediotiempo 0-39 Se aproxima el lanzamiento del FIFA 19 Mediotiempo 2-16 Parece que queremos dar ventaja para después apretar Tuca Mediotiempo 1-37 Fácil darse cuenta porque son equipo campeón Chava Reyes Mediotiempo 1-Ileana Dávila Se disculpa con jugadoras del América Mediotiempo 0-53 No tuvimos una buena semana de trabajo Cuellar Mediotiempo 1-33 Entrevista con Oscar Robles Manager de los Toros de Tijuana Mediotiempo 2-21 Siguiente